¡Bien! ¡Hola mis bebés! Soy Vale Garzón y bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy, pero muy, pero muy emocionada del video de hoy. Y ya como podrán ver en el título, vamos a hacer un Alistate Conmigo o un Get Ready With Me. Primero que todo, no va a ser como el otro video que está en el canal de Alistate Conmigo, porque ya desayuné, ya me bañé y ya adelantamos esa partecita. Así que lo que hoy les voy a hacer a ustedes, primero que todo, les voy a mostrar qué maquillaje me voy a hacer hoy y también qué outfits voy como a usar para el maquillaje. Tengo cuatro prendas y siento que entre ellas se pueden intercalar, así que les voy a mostrar cuatro outfits distintos. Así que empecemos. Primero que todo, vamos a hidratar nuestra carita, entonces vamos a ponernos nuestra cremita hidratante. Voy a usar mi cremita favorita, que es de Neutrogena y me encanta. Lo voy a hacer un poquito más rápido, no les voy a explicar por qué me pongo cada punto en cada lado. No, porque eso ya lo expliqué como en el anterior video de Alistate Conmigo. O sea, ese sí lo hice mega detalladamente. Y fue como, bueno, ahora me voy a bañar y me voy a echar este shampoo porque es como ya, cállate, no me tira. Igual me divertí, yo en ese video lo que digo es como que vamos a saltar las partes que son muy obvias. Y ahora me echaré un primer. Seca, 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 que seca. Oigan, hoy les voy a mostrar algo muy chistoso. Es que yo en verdad este video lo hago como muy yo. O sea, no sé cómo es la manera correcta de echarse que la base, que el contorno. Pero lo hago como yo he aprendido y he visto. Lo que pasa es que yo no soy buena haciéndome la wing. Ayer me la quería hacer, entonces lo que hice fue coger una reglita y me la hice con la regla bueno. Así que hoy la voy a hacer así, sino que les quería decir eso porque no necesariamente lo tienen que hacer con la regla. Si no, yo lo hago así porque soy pésima. O sea, a mí no me queda la línea así perfecta, recta, no, me quedan como en curvas. Entonces yo por eso lo hago así mientras aprendo, pero me da mucha cosa que lo haga con la regla. Ya nos echamos el primer y para hoy voy a usar base. Yo casi nunca uso base, pero hoy como es un video de maquillaje y es hermoso, vamos a usar base. Pam, en la nariz, pam, en la kumbamba y en la frente. La voy a difumilar o pues a esparcir por toda mi carita con una hermosa brochita. Y hacemos así en toda la carita. Uno cambia mucho. Yo siempre he dicho que uno tiene distintos tonos en la cara y pues yo siento que es muy cierto. Porque así ven de aquí para acá es clarita. Pero mi frente es súper súper como bronceada. Entonces lo que me gusta de la base es como que hace que toda tu cara se ve como parejita del mismo tono. ¿Ven la diferencia? Acá la base quedó como el mismo color de mi cara. Pero acá se ve mega blanca, por lo que mi frente está como un café. Y ahora nos vamos a poner nuestro concealer, donde queremos que se vea más iluminado nuestro rostro. Tenemos concealer de esta manera. Yo siempre me hago un dragolito porque he visto que lo hace. Y un poquito aquí. Y obviamente el grano. Entonces me voy a difuminar mi concealer con mi Beauty Blender o mi esponjita de difuminar. Antes de sellar vamos a hacernos nuestras cejitas. Un poquito porque la verdad a mí no me gusta muchísimo como pintármelas. Nos las vamos a peinar primero con un cepillito. Ahora me las voy a pintar solo un poquito en el arquito y al final de la ceja. Me voy a poner un poquito de concealer aquí debajo de la cejita para que se vea también iluminado ahí. Ahora sí nos vamos a sellar toda la carita. Y me echo unos polvitos como claritos donde le puse el concealer para que se sigan viendo un poquito más como iluminada esa parte. Y vamos a sellar ya el resto de la cara pero con una brochita mucho, mucho más grande. Y ahora sí seguimos con mi parte favorita que son los ojos. Y para eso nos voy a acercar un poquito más para que vean detalladamente mis sombritas y cómo me las echo. Este maquillaje es un poquito como rojizo por decirlo así. Me encanta. Primero que todo nos vamos a poner una sombrita como naranjita en la cuenca tirando hacia la cejita. Para que se vea como un medio de grande hacia el rojo. Así. Y como les dije también tirando hacia la cejita. Ya puse el naranjita. Que es digamos que la base o el color de transición como lo dicen algunas personas. Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojito. Y ya va quedando algo así. Y ahora sí voy a agregar el rojito. En realidad no es rojo sino es como un salmón. Y les voy a decir un secreto. Yo me hago ese color rojizo o salmón con mi blush. Este rojito sí lo vamos a poner en todo el párpado. Primero empecé así poniéndolo en el párpado móvil. Y ya lo voy como difuminando hacia afuera. Pero quiero que esté súper concentrado en el párpado móvil. Quedó algo así. Me encanta mucho. Ahora sigue ponernos un poquito también de sombras aquí en las pestañas de abajito. Y me voy ya también a poner el color rojizo. Y un poquito de naranja. Y ahora con una brochita limpia me quito el exceso de las sombras. Y los voy a volver a alejar porque ya voy a ir en la parte del blush, el bronzer y esas cositas. Ahora sí me voy a echar el blush. Ahora sigue el bronzer. Ahora nos vamos a echar negro aquí debajo. Y ahora vamos a hacer la parte del delineador. Tengo mucho miedo de tirarme el maquillaje. No se imaginen que uso aquí la regla del colegio en los niños. Yo uso una reglita que venía con un kit de cejas. Creo que me quedo tenaz. Me hice un agua muy chica. Oigan, quiero quedarme. No sé si lo logran ver. Me hice como una wing pero tiene como dos entradas. Hice algo así. Pero acá en la punta hice algo horrible. Lo voy a arreglar con concealer. Bueno, bebés, trate de solucionarlo. No sé si me quedaron bien o no. No sé. Yo no lo sé. Ahora nos vamos a echar el iluminador y les acerqué un poquito más. Porque me encanta que vean bien como me he hecho el iluminador. Y ya estamos listos para ponernos nuestro labial. Y el labial me voy a poner uno clarito. Y ya por último es nuestra pestañina y nos vamos a echar la de siempre, mi favorita. Y bueno, nuestro make up quedó algo así. Me encantó. Y ahora sí vamos a seguir con nuestros outfits. Este es un outfit que yo usaría como para una reunión o algo medio formal. Es algo así. Tengo un busito medio transparente. Usé un bralete debajo para que no se me viera nada. Y una faldita de cuero. Y ahora vamos con el próximo. Y bueno, bebés, este es un outfit un poquito más casual. Pero si notan, usé la misma faldita negra de cuero. Pero esta vez usé un hoodie o un saquito cortico. Y también tengo puesto debajo el bralete. Porque si uno levanta los brazos, no hay problema. Y ahora vamos con el otro. Que ese es un poco mucho más casual. Y bueno, bebés, este look y el que oye en él son súper casuales. Entonces, este look es con el mismo saquito de ahorita. Pero con un pantalón high-waisted. Y yo opino que en estos looks donde todo es como muy oscuro o negro. Siempre es bueno combinarlo con un color llamativo. O algo como que contraste mucho. Así que me lo pondré con este bolsito. Que es como color mostaza. Y me encanta. Y ahora vamos ya con el otro outfit casual. Y sí, con este pantalón. Este es el otro outfit con este pantalón negro high-waisted. Y aparte de eso, para que no se vea tan normal. También le voy a adicionar una chaqueta de cuero. Y se ve súper bonito. Y el color que lo contrasta o el color llamativo. Van a ser el de nuestros ojitos. Y ya vamos para el final del video. Y bueno, bebés, eso es todo por hoy. Los amo mucho. Por favor, síganme en mis redes sociales. Y los amo.